Hola que tal bienvenidos a ADR Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual en esta ocasión les voy a traer un tema bastante interesante sobre todo para los creadores de contenidos todas estas personas que quieren crear contenido sobre todo en la plataforma youtube porque lo hago hombre lo voy a decir con sinceridad yo soy una persona muy sincera con mis palabras y muy honesta con mis actos y resulta lo siguiente yo me meto mucho estos grupos que hay en de youtube en facebook y hay muchos pelados que están comenzando que tienen 15 18 años son muy jóvenes y están con esto tienen muchas dudas pero no ponen atención a lo que deben poner atención entonces hacen muchas preguntas y uno de las contesta no sé si es que no entienden no le ponen a uno cuidado pues yo para ellos soy un anciano obviamente pero yo vi que un pelado hizo una pregunta muchacho un chino un chavo entonces el hombre llegó y preguntó algo así que si podía monetizar videos en los cuales él reacciona a videos musicales entonces por eso surge la siguiente pregunta ¿puedo monetizar? ¿puedo monetizar? ¿puedo monetizar videos donde muestren mi reacción a otros videos de youtube? ¿por qué hago esta pregunta? no me parece que esta pregunta es importante yo sé que el pelado no me paró bolas ahí con una respuesta parcial que le di ni iba a ver mi video pero de pronto otras personas si ni me acuerdo quién fue lo voy a pegar en esos grupos a ver qué pasa pero pues obviamente para mí como profesional del derecho es importante aclarar estas dudas porque yo mismo la he tenido pero pues obviamente siendo un experto en estos temas puedo absorberla yo mismo puedo leer puedo indagar un poco más y eso es lo que he hecho resulta lo siguiente youtube es una plataforma de videos con sede en estados unidos entonces pues obviamente se rige por leyes norteamericanas y lo que pasa es que todo el entorno digital tiene una ley que la rige que yo le he nombrado bastante la digital millenium copyright art nunca se les olvide esa es la ley para todo el entorno digital entonces en el marco de esta ley existen unas especies de excepciones y limitaciones del derecho de autor como lo manejamos en el derecho continental que es el derecho de nosotros los que vivimos en países que pertenecen a la región andina como es el caso de colombia y otros países también como chile argentina se rigen por este tipo de normas y obviamente por el hecho de usar una plataforma que está en estados unidos nos tenemos que regir por esta ley entonces existe algo que se llama el uso justo que quiere decir que yo puedo hacer uso de un video de un tercero de otra persona sin su consentimiento puede ser para criticarlo para ponerlo en mi plataforma pero debo cumplir unos requisitos que es más o menos como que sea para cosas educativas que de verdad se necesite porque es para información si o sea que el uso justo sea no puedo hacer otra cosa que utilizar este video porque tengo que explicarle algo a alguien o porque lo tengo que usar pero entonces que se hace de pronto para no tener problemas digamos por criticar un video y que me lo desmoneticen entonces ustedes tienen que mirar algunas cosas ustedes tienen que mirar muy bien el tipo de licencia existen las licencias graticoms que se utilizan mucho en internet yo utilizo una de esas yo permito que la gente comparta mi contenido sin ningún problema pues para mi mejor pero pues obviamente me tienen que citar y cosas así ustedes cuando van a poner la licencia en youtube cuando van a subir su video ponen si quieren que les compartan o no quieren que les comparta entonces tengan mucho cuidado por ejemplo artistas que ya son muy reconocidos de talla mundial no se como Maluma o Shakira o Justin Bieber pues en ellos como trabajan con disqueras grandes también estas disqueras se rigen con sociedades de gestión colectiva que tienen su presencia en todo el mundo o sea por más que una sociedad de gestión colectiva tengase en Estados Unidos a través de las sociedades de gestión colectiva de cada país pues ellos hacen sus conexiones para recaudar sus derechos entonces ustedes miran por ejemplo Universal, Sony, BMG, un video de esos que se suben por medio de Bebo ustedes observan que tiene como unas licencias y nombre de una sociedad de gestión colectiva y aparece el nombre del artistito de esto esas licencias hacen que les desmoneticen su canal entonces por favor no vayan a hacer una reacción a estos videos ustedes miran si no tiene ninguna licencia entonces que pasa cuando se utiliza la herramienta Content ID esta herramienta es la que a través del algoritmo permite detectar si hay duplicidad de huella o sea si a uno como usuario como persona que crea contenido en YouTube le están duplicando los videos en otros canales entonces esto se hace de manera manual entonces ustedes miran que no le aparece ninguna licencia pero a la persona si le llega la notificación entonces cuando a la persona le llega la notificación decide si le desmonetiza el video o simplemente deja que lo haga porque pues no lo ve tan grave entonces tienen que ver esto si de verdad no se justifica el uso justo tienen que pedirle permiso al titular al que hace el video mira voy a hacer una crítica a tu video pero si se arriesgan un poco si ustedes lo hacen sin pedirle consentimiento porque entonces es donde viene ahí la reclamación les llega un correo electrónico y tienen que justificar muy bien entonces que les aconsejo si ustedes hacen este tipo de críticas utilicen videos pues que no sean tan virales o miren que no tengan ningún tipo de licencia si miren en la descripción del video que no tengan ningún tipo de licencia se arriesgan un poco pero pues van a tener menos problema ahora deben tener en cuenta que ustedes como creadores de contenido no es solamente que replique si osea ustedes no van a poder registrar un video donde simplemente están jugando para los gamers o simplemente están criticando la crítica debe tener de pronto como una función que vaya mas allá de solo criticar o de solo ser graciosos háganse en un libreto porque los libretos los guiones se pueden registrar entonces esto le da mas valor hagan como un libreto creen una historia osea hagan un contenido mas propio inclusive hagan parodia la parodia si se puede monetizar porque la parodia según las leyes norteamericanas hace parte de las limitaciones y excepciones del derecho de autor osea la parodia se entiende como uso justo entonces si ustedes hacen una parodia de las cosas pues obviamente están ejerciendo un derecho que pueden registrar en cualquier oficina de registro de derechos de autor que que se encuentre en su país en Colombia es la dnda dirección nacional de derechos de autor bueno espero que hayan comprendido esto que haya sido de su agrado de su agrado y que obviamente les sirva lo que les estoy diciendo pues para que tengan cuidado con sus contenidos por ejemplo hay un youtuber que ya tiene sus años que es un señor ahorita no me acuerdo el nombre creo que es economista el reacciona a los house tour de los youtubers famosos entonces da como sus conceptos él está aportando algo y está enseñando yo creo que no a él no lo desmonetiza también hay un argentino que creo que se llama Lou Medina bueno si algo aquí lo coloco bien el nombre bien de él él reacciona él reacciona a videos de estándar comedicolombianos eh bueno a videos de gente que visita supermercados en Colombia desde Argentina sin venir a Colombia y con estas reacciones le ha ido muy bien yo posiblemente creo que él tampoco lo desmonetiza entonces miren indaguen un poco pero mi opinión es que mejor creen contenido original espero que les haya gustado este video ya saben me pueden seguir en redes sociales como facebook twitter tiktok instagram y mi página web derepiña.com nos vemos en otra oportunidad con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye